Música Usos directos de la geotermia Te invitamos a descubrir un tesoro que está bajo tus pies El calor La geotermia es la energía que proviene del calor interno de la Tierra y se puede usar de dos formas Cuando podemos acceder a temperaturas mayores a 150 grados Celsius se puede generar electricidad Cuando la temperatura del subsuelo va entre los 10 grados Celsius a 150 grados Celsius se puede usar de forma directa para cualquier proceso que requiera calor A esto se le conoce como geotermia de baja temperatura y es el uso más popular de la geotermia en el mundo Pasado los 10 metros de profundidad el calor bajo la Tierra se mantiene a una temperatura constante y durante todo el año no varía Este calor que guarda el subsuelo se puede mover hacia la superficie a través de tuberías Usar este calor nos permite ahorrar Con un sistema de calefacción convencional necesitas llevar la temperatura del agua desde acá hasta acá En cambio las bombas de calor geotérmicas aprovechan el calor bajo la Tierra y solo hay que llevar la temperatura del agua desde acá hasta acá Hogares, escuelas y oficinas pueden usar la geotermia para calefaccionar espacios y agua La industria también puede aplicar la geotermia para casi cualquier proceso que requiera de calor con un costo de operación menor al de las fuentes energéticas convencionales Chile tiene el potencial geotérmico más grande de América del Sur pero hasta ahora nuestro país la usa casi exclusivamente para la recreación Muchas de nuestras principales industrias dependen del combustible extranjero para suplir sus demandas La geotermia es una energía local limpia, renovable, inagotable y presente de norte a sur De explotarla podríamos producir alimentos, madera, vino y muchísimos otros productos de forma más limpia, sustentable y económica Chile tiene geotermia, comencemos a usarla